Hola, bienvenidos a la guía de uso de la aplicación eChagas de la DNDI, una aplicación con informaciones actualizadas sobre la enfermedad de Chagas diseñada para apoyar al personal de salud de una manera sencilla y didáctica. En este video, te mostraremos paso a paso cómo usar la aplicación. Usar eChagas de la DNDI es muy fácil. En su teléfono o tablet, vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil. En el campo de búsqueda, escriba eChagas. Busque el ícono de la aplicación. Haga clic en Instalar u Obtener. Una vez instalada, abra la aplicación. Las primeras pantallas son de bienvenidas y información general sobre la enfermedad. Siga deslizándose a la izquierda después de leer la información. Haga clic en Empezar. Si este es su primer acceso, deberá registrarse. Simplemente, complete sus datos y haga clic en Registrarse. Lee atentamente los términos y políticas de privacidad. Haga clic en Siguiente. Lee atentamente los términos de la política de responsabilidad civil. Si está de acuerdo, haga clic en Acepto para confirmar el registro y comenzar a usar la aplicación. Aviso importante. Esta aplicación tiene únicamente fines informativos, educativos y de estudio. Los proveedores de atención médica deben ejercer su propio juicio clínico independiente cuando utilicen la aplicación móvil junto a la atención al paciente. Haga clic en Acepto y serás llevado al menú principal de la aplicación. Cinco íconos estarán disponibles en el menú principal. Módulos, Mapas, Autoevaluaciones, Perfil, Modo Offline. Haga clic en el ícono Módulos para acceder a las opciones disponibles. Simplemente elige el módulo que le interese y haga clic. Al elegir un módulo podrá navegar por el contenido disponible sobre cada tema. Los módulos y submódulos contienen ilustraciones, tablas, gráficos y acceso a mapas interactivos. Para agrandar las imágenes simplemente haga clic y acerque o aleje usando el movimiento de pellizco con los dedos. Para acceder a los mapas correspondientes simplemente haga clic en el ícono del mapa a la derecha de la pantalla. Todas las palabras en azul son términos técnicos o abreviaciones de términos técnicos. Toque para conocer su significado u obtener más información. El contenido disponible se produce a partir de investigaciones y estudios respaldados por las agencias de salud más competentes del mundo. Los números conducen a las notas de las fuentes de investigación y en algunos de ellos se puede encontrar un enlace al estudio completo, lo que permite una lectura en profundidad de cada tema. Volviendo al menú de inicio, tenemos el ícono Mapas. Al hacer clic tendrá acceso a tres tipos de mapas. Datos epidemiológicos, distribución de vectores principales, asociación de pacientes. En los mapas, los países en colores contienen información. Simplemente haga clic en el símbolo más y se abrirá una pantalla con el contenido que se refiere a ese tipo de mapa. Como vimos anteriormente, también es posible acceder a algunos de los mapas dentro de los módulos. Volviendo al menú inicial, puede probar sus conocimientos sobre la enfermedad de Chagas y el contenido aprendido en los módulos. Simplemente haga clic en Auto-evoluciones. Cada una de las auto-evaluaciones se refiere a uno de los módulos. Por ejemplo, la Auto-evaluación 1 se refiere al módulo Introducción y Epidemiología. Las auto-evaluaciones tienen el único propósito de poner a prueba sus conocimientos sobre los contenidos aprendidos en la lectura. Al final, puedes ver sus resultados. El ícono de perfil es donde se almacena la información sobre usted. Recuerde siempre de actualizar si tiene algún cambio. Para hacerlo, simplemente haga clic en el campo que desea modificar, ingrese la nueva información y haga clic en Actualizar. Otra característica de la aplicación es el modo offline, que le permite acceder a todo el contenido de la aplicación sin utilizar la Internet. Para utilizar esta función, simplemente haga clic en el ícono Modo offline en el menú principal y actívela. Todo el contenido se descargará en tu móvil y podrás utilizar la aplicación sin necesidad de conexión a Internet. Puede acceder a la aplicación incluso si estás en zonas rurales, en centros o puestos de salud distantes, excepto los enlaces que quedan inactivos. Con el tiempo, otras innovaciones serán incluidas en iChagas. Las actualizaciones de la aplicación estarán disponibles, así que recuerde siempre de verificar qué tiene la última versión. La información científica es nuestro mayor aliado. Es por eso que la DNDI, una organización de investigación sin fines de lucro, se alía con las nuevas tecnologías y busca, a través del intercambio de conocimientos científicos, brindarle a usted, al personal de salud, toda la información disponible para la atención de las personas afectadas por la enfermedad de Chagas. Este es el compromiso de la DNDI. Llevar la mejor ciencia a los más desatendidos. Llevar la mejor ciencia a los más desatendidos.